Vamos con tres noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. En Argentina tienen un especial gusto por los titulares llamativos y los juegos de palabras en la prensa deportiva, además de la ya conocida pasión a veces excesiva por el mundo del fútbol. Con la ausencia de Leo Messi en el Balón de Oro, Olé, referencia que este estilo recogió la decepción del pueblo argentino con France Football, con un titular más que nítido, Ningú Leo. Y es que esta decisión se ha interpretado como un ninguneo de FF al astro Rosarino. No solo el citado medio mostró su descontento. Clarín, Teice Sport y otras empresas de Postín criticaron duramente la decisión que deja al delantero sin optar al galardón después de 17 años. Probablemente a los Kunku, Maginan y Rudiger, por nombrar algunos del grupo de los 30 mejores que Messi, les dé hasta vergüenza estar en una lista donde no aparece el crack Rosarino. Llegó a publicar Clarín. Y es que la opinión que se pudo sentir en redes sociales es la misma que se respira en la calle y, por ende, en las redacciones argentinas. Por su parte, los que defienden su ausencia se basan en sus pobres números, 11 goles y 14 asistencias la pasada temporada, y la mala campaña del PSG en la Champions League. Por tanto, Messi fuera de la lista del Balón de Oro y eso ha causado bastante indignación en su país, en Argentina. Vamos a seguir hablando de Leo Messi y es que se ha referido Risto Stoikov a la actuación del argentino en la selección nacional. Risto Stoikov, uno de los mejores delanteros de la década del 90 y figura indiscutida en la historia del Barcelona de España, elogió al astro argentino Lionel Messi y sostuvo que en la selección es un chico feliz. En diálogo con Sergio Goicochea en The Sport Radio 103.1, el búlgaro se refirió a la primera temporada de Messi en el Paris Saint Germain de Francia, donde las estadísticas finales no fueron las esperadas. En el 2021 sufrió tal vez por el idioma, pero este va a ser el año de Lionel, digo y destacó que en la selección argentina es un chico feliz. Pese a que no fue la mejor temporada de Messi, generó un gran desconcierto que France Football no lo incluyera entre los 30 nominados para ganar el Balón de Oro. Al respecto, Stoikov criticó, no tengo la menor idea de cómo se vota, pero France Football demuestra que no tiene personalidad. Palabra más que autorizada para hablar sobre el Barcelona. El búlgaro reconoció que, para Messi, era imposible competir en su último año en el club blaugrana por el plantel que tenían. Futbolíticamente no era bueno. Con respecto a la actualidad de los culés, advirtió que si no gana la Liga con este equipo de Xavi Hernández, es un fracaso. Por tanto, esto es lo que dice Risto Stoikov sobre el crack de Rosario. Y ya para acabar, vamos a ver qué plan está trazando el PSG para arrebatar el año próximo al propio Messi del FC Barcelona. En el Parque de los Príncipes están sumidos en plena operación renovación. Hasta tres jugadores podrían pasar por los despachos del PSG en breve, o eso al menos asegura la equipo. La idea del PSG pasa por renovar a Leo Messi, Marco Berratti y Marquinhos. La renovación que corre más prisa es la del Rosarino, pues es el único de los tres cuyo vínculo expira en un año. En el PSG, pese a que el entorno del jugador lo ha negado por activa o por pasiva, creen que el Barcelona está trabajando en la vuelta de Messi. En el club culé contemplan ofrecerle su regreso una vez quede libre en junio de 2023, y eso es lo que quiere evitar a toda costa el club galo. Leo Messi ha comenzado la temporada como un tiro. Marcó en el 4-0 del PSG al Nantes, que le dio la Supercopa de Francia al conjunto de Galtier, y en la primera jornada de la Ligue 1, firmó dos tantos más, además de regalar una asistencia. Para Galtier, el killer es clave, y más ahora que ya se ha adaptado al club parisino. De igual modo, el club pretende renovar al mediocentro Berratti y al central Marquinhos, que tienen contrato en vigor hasta 2024. Los tres son indispensables para el proyecto del nuevo entrenador.